A una fiesta me invitaron los camaradas. No rehuso. Iré para olvidar. Me pondré mi vestido rojo y de mi propia belleza tendré celos. Al muerto que guardo en mi interior, con orgullo y cariño también lo llevaré del brazo. Seré jovial y misteriosa. Seré una enviada de la guadaña. Los camaradas condenados a muerte. Aunque beban vino en su fiesta, no se emborracharán. Una maldición estará con ellos. Mas yo seré hermosa y no habrán de sospechar. Después pedirán una canción. Si acaso esperan una pálida alegría. Pero mi canción será tan cierta que quedarán confundidos. Y en silencio. ¡Gracias!